¡Gracias! Paso las horas, los días y las semanas Muy lejos de mis terrenos y de los que siempre me aman Mis padres y mi señora y mis hijos que me extrañan De bros, brisal y papecos a ponerme tras las rejas Después pasé por Antunas, allá por el Paso, Texas Por delitos federales estoy pagando una deuda Por ser un hombre muy noble estoy en el calabozo El cebo a blanca, baquetas y el oro a los orgullosos Estoy pagando una deuda por un hombre poderoso Aquí me hice de amistades con gente muy amistosa Les dije de donde eran, de la ciudad de Reynosa El Chacal por sobrenombre, mi gracia es Sergio Mendoza Mis amigos que me estiman, me escriben, me dan saludos Estos son amigos leales, a otro yo no los juzgo Me van a voltear la cara cuando salgan, no lo dudo Nos veremos en Reynosa, no más pagando una deuda Pa' que canten los cachorros, el corrido de prunera Y muchas otras canciones de esas que a mí me recuerdan La 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 day La 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 a la la Bienvenidos a un novio que me sujetan Gracias.